El gusano barrenador, la larva de una mosca, pone en riesgo a los bovinos de los ranchos ganaderos de Otompe Blanco, sin que ninguna autoridad brinde ayuda para el control de esta plaga. Me llevó a ver un ganado de un amigo, hasta acá se ha caído, perdido ese ganado. Es que lo friega el gusano barrenador y no lo creen mucho, dicen que no saben, le digo, pues no saben nada. La mosca deposita los huevos en el huésped y la larva se alimenta de cualquier herida en descomposición que, si no se trata a tiempo, puede consumir una gran cantidad de tejido y dependiendo de dónde esté localizada, la herida puede causar severos problemas. En el Cedral, los productores ganaderos mantienen una severa crisis y por la lejanía, pagar los servicios de un veterinario es costoso. Sí está caro, porque el veterinario, yo tengo un amigo que desde que sale de su farmacia va al rancho y ya sale ganando. Haga el trabajo, no lo haga el cobra igual. Algunos deciden sacrificar los animales al no conseguir los recursos suficientes para tratar al ganado enfermo, toda vez que no cuentan con ningún tipo de apoyo. Para Notivisión, Rosy Dorado.